Desde que era un niño trabajaba exactamente a los doce años fue que me inicié Me fui arrimando con los viejos, les hacía los mandados, hasta los carros lavé Y así fue que me fui enrolando, también confianza ganando de unos hombres de valor Inclinándome por la cocina, pero no por la comida, pues la neta se me dio En muy poco tiempo mis platillos ya se hicieron requeridos Pues mucha gente exigente los quería, cada vez era más lo que me pedían El chaval lo que los mandados hacía, sus sueños ya los cumplía No me gusta competir con nadie, compito conmigo mismo para ser siempre mejor La señora envidia no me agrada, prefiero de mí alejarla, para evitar un error Para matar estrés un cigarro de caja malboro blanco, son los que me ven fumar Cuento con amigos de confianza, para andar en la vagancia, nunca me van a faltar Conozco el terreno mexicano porque mucho he trabajado Gracias tío por lo que me has enseñado Tus palabras y consejos no olvidado Un orgullo tu apellido estar aportando, seguiremos cocinando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.